Veamos otro control visual de uso común para administrar fechas y la componente se llama MontCalendar. MontCalendar tiene una serie de propiedades que vamos a ver. Pasemos a crear nuestro proyecto. Responde, bueno, es una aplicación de Windows Form, con .NET Framework, responde el proyecto 135. Y bueno, el control MontCalendar está en la misma pestaña de controles comunes. Acá encontramos MontCalendar y, como vemos, nos muestra en forma desplegada un calendario de un mes, pero fácilmente nosotros podemos expandir el calendario, por ejemplo, para que muestre 2, 3, 4, 5 y 6 meses, por ejemplo. Inclusive, por ejemplo, hay un año completo. Acá estamos modificando la propiedad Calendar Dimension. La propiedad Calendar Dimension, como vemos, especifica cuántas columnas y cuántas filas va a tener el calendario. Si ponemos una, lo más común es hacerlo en forma visual, como estamos viendo. Pero en tiempo de ejecución, uno puede modificar estas propiedades y redimensionar la cantidad de meses que muestra el MontCalendar. También podemos definir la fecha mínima y máxima que vamos a mostrar. Por ejemplo, yo quiero, acá por defecto aparece desde el mes actual, ¿cierto? Cuando se ejecuta, nos está mostrando la fecha de hoy seleccionada. Yo puedo desplazarme a cualquier fecha, cualquier mes anterior o posterior. Pero yo podría limitar el calendario a un rango de fechas mediante las propiedades Min Day y Mac Day. Si vemos, yo podría limitar, vamos a la propiedad Min Day que muestra desde el 1 de enero de 2020 y Max Day hasta el 31 de diciembre de 2020. Como vemos ahora, en tiempo de ejecución, solamente puedo desplazarme entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. No podemos avanzar ni retroceder de estos meses que hemos especificado el rango. Otra propiedad que podemos inicializar, por ejemplo, Fair Day. La propiedad Fair Day of Month indica cuál es el primer día de la semana. Por ejemplo, acá está especificado que los lunes empieza la semana. Pero podemos especificar, por ejemplo, que la semana empieza el domingo. Por ejemplo, dijimos Sunday. Entonces ahora, en vez de el lunes, Sunday, bueno, sábado. Y dijimos domingo, Sunday. No, Saturday. Bueno, ahí empieza la semana el domingo. O lo dejamos ahí por defecto, por default, depende de cómo esté configurado el sistema operativo. O cómo considere cuál es el primer día de la semana. Otra posibilidad es la selección de rango de fechas. O sea, apriamos por un momento el evento más importante. Es el Day Selected. Vamos a los eventos. Y el Day Selected. Vamos a hacer... El Day Selected se dispara cuando uno selecciona una fecha. Vamos a mostrar en el título del formulario. El Month Calendar 1. El Val... El... Dijimos el Value. No, el... Tenemos una propiedad llamada Selection Range. Y la primera fecha seleccionada se llama Star. Entonces, de esta forma, vamos a... Acá es Tu Spring. Y es la fecha que yo selecciono. El evento Day Selected se dispara cuando yo selecciono una fecha. Como vemos en el título, yo selecciono el primero de enero. Y tenemos el primero de enero. 31 de diciembre. 31 de diciembre. Estamos viendo que está funcionando. Bueno, estamos viendo que yo puedo seleccionar la fecha. Pero otra posibilidad que tiene es de seleccionar rangos de fechas. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, de agosto. Del 1 de agosto al 7. Fíjense, nada más puedo seleccionar hasta 7 días. Yo puedo cambiar ese valor. Cuánto tiempo se puede seleccionar. Hay una propiedad. Vamos a propiedad. Selection. Mark Selection Count. La máxima cantidad de días que se pueden seleccionar. Por ejemplo, dispongamos 10 días. Y si disponemos 10 días, debería poderse seleccionar hasta 10 días. Como vemos, hasta el 10. Bueno, yo puedo fijar la cantidad máxima de días que se pueden seleccionar. Hemos visto que puedo, cuando selecciono, obtengo la fecha de comienzo. Pero también podría recuperar la fecha final del rango de selección. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a, por ejemplo, disponer cuando se seleccione. En vez de mostrar el título acá. Vamos a disponer un control de tipo que vimos anteriormente. El Daytime Pickets. Y vamos a disponer acá cuál es la fecha que se seleccionó. Y eventualmente, en otro Daytime Pickets. Si se ha seleccionado un rango de fechas. Cuál es la fecha final. Entonces, vamos al evento Day Selected. Y vamos a disponer en el Daytime Pickets. El Daytime Pickets 1. El valor, vamos a sacar del Month Calendar 1. De la propia Selection Change. Start. Y... Vamos a... Mostrar. Perdón. Acá Start. Porque vamos... Ahí se va a mostrar. Hasta este momento estamos mostrando en el Daytime Pickets el que se seleccionó. Igual que hacíamos con el título que mostramos. El que seleccionó. Aparece seleccionado... En el Daytime Pickets. Y ahora queremos hacer que cuando seleccionemos un rango. No solamente me muestre cuando comienza. Sino que muestre cuando finaliza. ¿Cómo vamos a resolver eso? Así, Selecting Range. Tenemos Start. Y también End. Para verificar... Cuál es la fecha final. Final. Podemos preguntar. Y lo que vamos a preguntar. Si la fecha de comienzo. Es distinto a la fecha seleccionada de finalización. O sea, si se han seleccionado más. De un día. Ahí, en ese caso. Es cuando vamos a modificar. El Daytime Pickets 2. El Value. Y vamos a mostrar. El Month Calendar. El Selection. Range. End. A ver. Acá faltó. Selection Range. End. Bueno. Este If va a dar verdadero. Siempre y cuando. La fecha de comienzo. Sea distinto. A la fecha de finalización. O sea, ya seleccionado un Django. Mientras yo seleccione solamente. Una fecha. Solamente se cambia. El Daytime Picket 1. Pero cuando. Ahora seleccione. Un Django de fecha. Del 17. Al 23. Bueno. Se modifican. Del 17 de agosto. Al 23 de agosto. Primero de septiembre. Primero de septiembre. Al 10 de septiembre. Entonces. Puedo identificar de esta forma. Si. La fecha. De comienzo. De comienzo. De selección. Es distinto a la fecha de finalización. Si son la misma. Hemos seleccionado. Nada más una fecha. Si yo selecciono. Una sola fecha. Vemos que se está disparando. Y actualizando solamente. El. Daytime Picket 1. La fecha seleccionada. Esa es la forma. Que podemos hacer. Para. Seleccionar. Una fecha en particular. O. Un rango de fechas. Básicamente. Eso. Es lo que nos permite. El. Month Calendar. Seleccionar. Fechas. O. Seleccionar. Rango de fechas. Y luego. Hacer algo. A partir de los. Que. Seleccionamos. No mucho más de este control. Finalizamos. Gracias.